¡Bienvenidos a Supereducalambia! ¡Bienvenidos a Supereducalambia! ¡Pajarita de papel con agua para beber! ¡Pajarita de papel en el mantel, un frutero! ¡Pajarita de papel con fruta para comer! ¡Pajarita de papel ahora invita a pajarito! ¡Cinco de calandraca! ¡Una luna! ¡Dos luna y sol! ¡Tres luna, sol y pez! ¡Cuatro luna, sol, pez y gato! ¡Cinco luna, sol, pez, gato y brinco! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! Gracias por ver el video.